Julio Martín Balba, Secretario de Defensa de la Asociación Nacional de Directores del Perú, señaló que la nueva ley de educación, a su opinión, está desfasada. Bueno, he estado analizando la nueva ley de educación que están aprobando, pero creo que es una ley que está desfasada, es una ley que quita muchos atributos que tiene el docente. Por decir, yo le pongo mi ejemplo, yo estoy en el segundo nivel, tengo 29 años de servicio y me van a bajar al primer nivel como si estuviese empezando recién. Tengo una maestría, tengo varios diplomados, soy ganador de muchos concursos, pero como digo, es una situación que perjudica al docente. En lo que concierne al par o alguna acción que debe tomar el magisterio, todavía no tenemos ninguna directiva del SEM Nacional. Y tampoco pues de la Asociación Nacional de Directores. ¿Desconoció algún informe o comunicado que convoca a un paro o huelga nacional? No, todavía no hay ninguna comunicación. Yo en estos días he estado comunicado con los dirigentes del SEM Nacional y como también con algunos directores de la provincia, y no tenemos ningún comunicado. Porque una huelga se trabaja, una huelga se planifica, una huelga se organiza, una huelga no es porque... Yo digo que mañana se va a dar una huelga y hay que hacer una huelga. Entonces, creo que cuando una huelga es bien organizada y bien trabajada, tiene el éxito del caso. Indicó que reiniciarán sus clases en forma normal, señalando que la huelga del CONARE perjudica al magisterio. Bueno, esto, la huelga del CONARE perjudica al magisterio nacional, porque solamente se está dando principalmente en lo que es el sur. El dirigente nacional dijo que Chancaya está en huelga, pero si vamos en cada uno de los colegios, no vamos a encontrar ningún profesor que esté en la huelga. Entonces, se tienen que hablar las cosas claras, cómo se viene trabajando. Como le digo, dentro del sindicato hay muchas agrupaciones políticas, pero se maneja el centralismo democrático. Y el centralismo democrático, lo que se toman los acuerdos en las diferentes convenciones o congresos, todos tenemos que acatar. ¿A qué se debe esta desunión total, una desorganización, los profesores en general? Bueno, esto se da fundamentalmente, pues, de que es el apetito al poder, ¿no? Todos quieren ser dirigentes nacionales, todos quieren controlar a nivel del SUTEP, pero como le digo, hay instancias, hay estatutos que el sindicato tiene y mediante ello se viene trabajando, pues, a nivel nacional. Entonces, ¿ustedes van a iniciar normalmente sus clases? Sí, vamos a iniciar. Si en caso hay una directiva del SUTEP nacional, nosotros principalmente vamos a acatar, porque es una situación que perjudica al magisterio a nivel nacional. Entonces, como le digo, no tenemos ninguna información. Hace pocos días he estado con la secretaria general del SUTEP provincial, tampoco me ha comunicado nada, ¿no? Entonces, no hay ninguna directiva en torno a un paro o una huelga. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.